Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Simplemente tú me amas así, tal como soy. Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar. Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar. Que aún sabiendo tú lo débil que soy, le repites a mi corazón. Que es tu gracia la que me hace ser tu adorador. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo crucificado esté con ustedes. Vamos a comenzar la meditación basada en las siete palabras de Cristo en la cruz. Que nos ayuden a profundizar en el misterio de su amor. Y a prepararnos para la conmemoración de la muerte del Señor esta tarde. En las diversas ceremonias que tendremos en todas nuestras iglesias. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aunque fueron pocas horas, diera la impresión de que el suplicio de la cruz hubiera durado toda una eternidad. En el fondo, tiene dimensión de la cruz, pues la acción allí realizada abría precisamente las puertas a la vida eterna para toda la humanidad. Así lo refleja la última palabra de Cristo en la cruz. Todo está cumplido. No es el último suspiro de un moribundo que entrega su alma. Esta palabra de Jesús encierra toda su existencia terrena y toda su eterna comunión con Dios Padre. En primer lugar, es la reafirmación de haber cumplido con la voluntad de Padre de salvar a todos los hombres y mujeres de la historia. Horas antes, Jesús le pide al Padre librarlo de las angustias que le producía humanamente la cercanía de la pasión. Sin embargo, se impuso la obediencia del Hijo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta palabra, por otro lado, se expresa el cumplimiento de una promesa hecha a los primeros padres y que fue alentada por el mensaje de los profetas. Dios había prometido un Salvador con cuya luz iluminaría el pueblo que caminaba en oscuridad. Hubo signos de cómo se haría realidad dicha promesa. El mayor de ellos fue la Pascua liberadora de Egipto y la alianza del Sinaí. El Mesías, anunciado, realizaría una nueva alianza y haría posible una nueva Pascua. Todo está cumplido. Viene a ser esta palabra el cumplimiento de esa promesa. Se sellaba con la sangre de Jesús una nueva alianza y se comenzaba a experimentar la Pascua, cuyo culmen sería la resurrección del que estaba en la cruz ya sin vida. Todo está cumplido. Desde la encarnación, desde que se hizo hombre, Jesús vino a cumplir con la voluntad del Padre. Toda su vida, con su palabra reveladora y con sus gestos, signos de la salvación y de la presencia del Reino, Jesús, el Dios humanado, no sólo iba anunciando la redención de la humanidad, sino también la presencia viva de Dios Padre en medio de la historia humana. Él, siempre en comunión con el Padre, iba demostrando, ya desde su encarnación, que todo estaba por cumplirse. Ya la hora no sólo había llegado, sino que se estaba cumpliendo y por eso dice, todo está cumplido. Es la palabra que pone el acento final a las esperanzas de la humanidad. Sin embargo, no deja de ser contradictorio lo que ha pasado en el Calvario. Jesús está solo, abandonado de los suyos, sólo le acompañan su madre, algunas mujeres y Juan, el discípulo amado. Los demás se han escondido por miedo, por sentirse fracasados y desesperanzados. Su Maestro ha sido golpeado con la muerte. Los demás que están presentes no son aquellos que le aclamaron el domingo de Ramos. Son los soldados, acostumbrados a las crueldades de los suplicios y los dirigentes y sacerdotes del pueblo que querían asegurarse que Él, Jesús, quedaba bien muerto. Lo peor de todo es que también pareciera que Dios, su Padre, el que lo había enviado a salvar a la humanidad, lo había dejado solo. Por eso exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera contradictorio. Desde los inicios de su vida terrena, Jesús siempre manifestó su comunión con Dios Padre. Jesús se lo dice a José y María, que tenía que preocuparse por las cosas de su Padre. A lo largo de su ministerio, mostraba su comunión con Dios Padre. Y a lo largo también de ese ministerio, actuaba en su nombre y con quien dialogaba en largas horas de oración. En la cena pascual, previa a su pasión, reafirma que Él y el Padre son una misma cosa. En Gesemaní, incluso le ora a Dios Padre. Horas más tardes, siente la soledad y exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta la mayor consecuencia de su encarnación. Pablo la describe en su carta a los filipenses. Por amor a la humanidad y en estrecha comunión con Dios Padre, se despojó de su condición divina y se hizo el más pequeño y el más pobre para enriquecer a la humanidad con su entrega. Es lo que quiere decirnos esta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, no estaba ni solo ni abandonado. Es el momento de la entrega definitiva cuando el Padre abrirá sus manos para recibir su espíritu y así obtener la ofrenda de la víctima por excelencia. Lo dirá el Señor en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Se rebajó tanto Jesús que experimentó una soledad radical, humanamente hablando, aunque tenía la certeza de que allí estaba su Padre Dios. Hoy en el mundo y en Venezuela muchos experimentan ese aparente abandono de Dios. Hasta lo reclaman. Algunos lo reclaman con soberbia como pensando que Dios ha prescindido de ellos o porque quieren pedirle a Dios lo que Él nunca nos va a dar. Pero los auténticamente pobres, aun en medio de su dolor y del hambre que sufren, son los únicos que llegan a pensar que Dios no los ha abandonado. Y hay algo muy interesante. Ellos, los pobres, no han abandonado a Dios y siguen teniendo su confianza puesta en Él. Entonces, pueden ir descubriendo que Dios mismo se ha bajado a ellos, se ha desprendido de todo para acompañarlos y darles lo que requieren. Quizás no lo experimentan de una vez, pero van sintiendo que Dios está allí. La gente de verdadera fe sabe que Dios no nos abandona. Dios se da a conocer y se va acercando a través del testimonio de caridad y misericordia de tantos hermanos que comparten con quienes sufren. Lo bonito es que actúan en el nombre de Dios. Por eso, no se sienten abandonados ni olvidados. En la experiencia de la cruz, nos encontramos con un hecho que nos habla y nos demuestra de cómo Dios no abandona a nadie y menos a quienes sufren, aun en la peor de las circunstancias. Uno de los que está junto a Él, también crucificado, lo reta. Le pide que manifieste con su poder si es rey. Pero el otro, al recriminarle esta osadía, más bien se dirige humildemente al Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sabe que no hay escapatoria y se arriesga a unirse a quien ha manifestado seguridad de Salvador. La respuesta no se hace esperar. Jesús muestra que aun cuando Él pueda sentir soledad y abandono personalmente, está allí para acompañar a quien lo necesita. El otro crucificado, el buen ladrón que acude a Él, sabe que ya no hay vuelta atrás. Aún así, sabe que puede encontrar la pequeña y gran compañía del Señor que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra demuestra que ni Jesús ni su compañero de suplicio están solos o abandonados. Dios Padre está sosteniendo al Hijo y como lo veremos un poco más tarde, Él, el Hijo, está poniendo sus manos, en las manos de su Padre, la ofrenda de su vida. Asimismo, sucede con el compañero de Jesús. Él, Jesús, le está tendiendo su mano para asegurarle que hoy, ese Viernes Santo, no otro día, en el momento de suplicio y de la muerte, estará en el paraíso. Cuando uno contempla esta acción del Señor, en el mismo momento de su muerte, entiende cómo el amor de Dios no está lejos de nadie. Quizás otro le hubiera dicho al buen ladrón que esperara, que sufriera igual, que no era hora de estar buscando nada. Sin embargo, la palabra de Jesús encierra una gran muestra de amor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es el paraíso al estilo humano, sino el de la eternidad del encuentro con Dios. Lo mejor es que ya lo comienza a vivir y disfrutar, aún en medio del dolor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra del cumplimiento adquiere un sentido con esta acción también liberadora de Jesús. A quienes hemos recibido la gracia de ser discípulos de Jesús, nos corresponde también estar al lado de quienes sufren. Y hay demasiada gente que sufre que está a nuestro alrededor. Los que tienen hambre, los que están enfermos, los que han perdido la ilusión. Nos toca ofrecerles la mano, como lo hizo Jesús con el buen ladrón. El paraíso que le vamos a ofrecer no es de orden material. Es el de la caridad operante para sostenerlos, para animarlos, para darles algo de lo que tenemos y para hacerles sentir la libertad de los hijos de Dios. Todo esto lo hemos de hacer en el nombre del Señor como consecuencia de aquella palabra sencilla, profunda y hermosa. Todo está cumplido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros, oh Rey. Haga fe, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la estación y líbranos de mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa, que por tu redimiste. Cualquier tipo de suplicio, suplicio, sobre todo si se está en la etapa final del condenado a muerte, genera miles de reacciones, desde el miedo hasta la desesperación, desde el hambre hasta la repulsión de todo tipo de alimento, desde la angustia hasta el grito de auxilio, desde la desilusión hasta el odio. Y una de las cosas más terribles que le sucede a un condenado a muerte es sentir la sed. El agua no le alcanza para saciar a esa sed. El agua le sirve apenas para aliviarse. La sed sintetiza todos los sentimientos físicos y espirituales que va acumulando y que se acrecienta a medida que se acerca la hora definitiva. Fue lo que le sucedió a Jesús cuando exclama, Tengo sed. El crucificado se encuentra extenuado. Desde la cena pascual, prácticamente no ha recibido ni un pedacito de pan y prácticamente no ha recibido tampoco ni una copa de agua. Ha sido torturado, ha perdido sangre, ha experimentado la angustia, ha llevado la cruz por el camino del Calvario, ha sudado y sangrado. De allí su grito, Tengo sed. En cierto sentido, es lógico que lo haga. Al menos, con un sorbo de agua fresca, puede soportar algo el dolor del suplicio y hasta sentir que se puede vivir un poquito más. Lo lógico sería que alguien le hubiera dado un poco de agua. Sin embargo, uno de los soldados le acerca una esponja a sus labios, llena con una pócima amarga. Con ella, le termina de secar la garganta. Así no pedirá más agua y dejará hasta de gritar cualquier cosa. Total, ya el final está cerca y mejor es no sentirse molesto ni molestado por quien está ya en condición de moribundo. Eso no deja de quitarle al crucificado el deseo de ser saciada su sed. No podrá gritar, no querrá recibir otra pócima amarga, pero aún se siente el eco del grito Tengo sed. A lo largo de la historia posterior, mucha gente se ha identificado con esta palabra de Cristo en la cruz y ha recibido una respuesta parecida a la que le dio el soldado romano al Señor. Pensemos en los mártires de los primeros siglos y de todos los tiempos. Su sed fue saciada con más dolor, con más suplicios. La triste experiencia de los campos de exterminio nazi, las guerras de todo tipo en la historia de la humanidad, durante las cuales los únicos que pagan las consecuencias son los más pobres. A esto se unen las desastrosas experiencias de opresión, con tiranías insensibles, con las consecuencias de migraciones forzosas, con el desprecio de la dignidad humana, con el comercio de muerte manifestado de diversas maneras. Toda la gente que sufre estas opresiones y situaciones inhumanas claman como Jesús, Tengo sed. Y la respuesta no es la de un auxilio, generalmente es la de las componendas de los poderosos para que no sean castigados y en el caso de serlo, la condena no sea tan dura porque dicen ellos que tienen derechos humanos. En estos tiempos recientes, también en Venezuela, encontramos mucha gente que grita Tengo sed. Lástima que los oídos sordos de muchos no permiten ni saber que sufren la urgencia de una mínima atención, como tampoco posibilitan soluciones que al menos sacien el dolor y el sufrimiento de ellos. Tengo sed, sigue clamando Cristo crucificado hoy. Lo escuchamos cuando vemos la cantidad inmensa de personas que están pasando hambre y no digan que es mentira porque es verdad. Los que hacen largas filas para ver si pueden conseguir algo de comida a precios que son inalcanzables. Los que hurgan en los basureros o en los desperdicios de las casas y restaurantes a ver si consiguen un pedazo de quién sabe qué comida o alimento para saciar el hambre de varios días. Los que no consiguen medicamentos o a quienes se les hace imposibles tratamientos como la diálisis o la quimioterapia u otro tipo de acciones médicas necesarias. Los que con mirada triste van saliendo por nuestras fronteras hacia otros países a ver si logran tener un mejor tenor de vida. Los que se quedan solos o los que no logran vivir con lo que reciben de sueldo. Todos ellos y muchos más hoy exclaman tengo sed y si hay quien les dé algo para intentar no calmar pero si ahogar ese grito. Las dádivas que se nos dan intentan mejorar aparentemente condiciones pero no sirven para nada. Las falsas promesas de mejores condiciones de vida ofrecidas por todos los dirigentes políticos de todas las toldas que buscan solamente garantizarse sus propios intereses. Las ofertas de trabajos amorales como el contrabando, el bachaqueo, la especulación y otros. El conformismo y la falta de solidaridad de quienes algo tienen pero que no lo comparten con nadie. Estas son pócimas amargas que se van dando para que no se escuche el clamor de nuestra gente tengo sed. Hoy no nos encontramos al soldado romano pero sí quienes hacen sus veces. Los que pretenden imponer un régimen deshumanizante que hunde en el empobrecimiento a todos elimina toda iniciativa de producción y de superación. Las mafias que lamentablemente existen que se dedican al tráfico de personas que se llevan a muchos jóvenes y adolescentes a la prostitución. Esas mafias transitan por las carreteras y pasan por las alcabalas con su lamentable carga de personas menospreciadas y con las que se negocian. Y curiosamente a ellos nadie los matraquea ni los revisa. ¿Cómo hacen con todos los pasajeros de nuestros autobuses cuando salen hacia otros lugares? Los grupos irregulares que siembran su sobra en muchos de nuestros poblados así como los que se dedican al narcotráfico con su secuela de muerte. junto a estos nos encontramos a tantos indiferentes que no creen que existen estas dificultades o situaciones o los que por tener recursos no son capaces de compartir con los demás con sentido de caridad y solidaridad. Ellos le dan al pueblo una pócima amarga la de la indiferencia y prepotencia de sus actitudes pero aún así se sigue escuchando el grito desgarrador tengo sed. Es verdad que al poco tiempo de su grito Jesús entregará su espíritu al Dios Padre en sus manos y entonces de él brotará el agua que da frescura permanente el agua del amor redentor y de la vida eterna. Por eso quienes somos discípulos de Jesús tenemos la posibilidad recibida de su gracia en el bautismo y la obligación nacida de nuestra vocación o de la llamada que recibimos de parte de Dios para ofrecer el verdadero frescor del agua que brotó del costado del crucificado luego que recibiera el lanzazo del soldado romano. es el agua de la solidaridad y del amor el agua de la alegría de sentirnos pueblo para compartir las esperanzas y angustias de los hermanos. Muchas de esas angustias y manifestaciones de sed las sentimos nosotros mismos. también nosotros debemos hacernos eco del clamor de Cristo hoy en la cruz de tantos hermanos que dicen tengo sed. pero nosotros no somos ni debemos ser como aquel soldado romano. Ofrecemos el agua de la libertad a través de nuestras obras de misericordia. Hemos de seguir haciéndolo aún desde la poquedad de nuestros recursos pero sí sobre todo desde la riqueza de la fuerza del Espíritu que nos da el agua que sacia la desesperanza de quienes se sienten solos y abandonados. si lo hacemos estaremos dando una respuesta clara. Como lo decía el querido y recordado Abbé Pierre fundador de los traperos de Maús en la década de los 40 en el siglo XX estaremos realizando la insurrección de la bondad y del amor. No es una insurrección armada ni violenta como algunos pretenden sino la actitud de repulsa de lo que menosprecia la dignidad de los seres humanos. Será consecuencia del cambio necesario que brota de la cruz, la nueva creación que cambia la mentalidad de los seres humanos para hacerlos protagonistas del amor y de esa bondad que en el fondo es el rasgo hermoso de la santidad de Dios a la que estamos llamados a asumir. solo así podremos responder al clamor de la gente y de Cristo cuando dicen tengo sed. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Dios te salve María, Dios te salve, el anuncio de tu ángel de amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz dame la fe Señor la fe de María para decirte que sí un sí sin medida dame la fe Señor la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y hoy en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies es lo único que un día llevaré dame la fe dame la fe Señor la fe de María la fe de María para decirte que sí un sí sin medida dame la fe de María la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida no sólo va a demostrar que está entregando su propia vida por la salvación de los seres humanos sino que lo hace por amor hace ver que no está solo y que desde su aparente abandono con el clamor pidiendo agua es capaz de dar no de lo que le sobra sino de lo que tiene desde su propia madre al convertirla en madre de todos hasta el perdón que implora de su Padre Dios todavía más será capaz de mostrar la razón de sus dones la entrega de su espíritu en manos de su Padre aunque diera la impresión de haber sido abandonado y de quedarse hasta sin agua las palabras de Cristo en la cruz sintetizan la voluntad salvífica de Dios Padre que la cumple que la cumple el Hijo entregado como víctima en la cruz todo se cumple si bien pareciera ser una historia de abandono y de soledad Él rompe esa impresión con el don especial que le concede a los discípulos y a la humanidad cuando dice Hijo he ahí a tu madre en el momento solemne de la muerte vuelve a repetir lo que siempre hizo en su ministerio dar y dar con generosidad de allí que le entregue a la humanidad la maternidad de su madre para que sea ella fiel compañera maestra y ejemplo de lo que hay que hacer no es un mero don hacia los discípulos y la humanidad Jesús le entrega al cuidado del discípulo y a la misma humanidad la soledad de María mujer he ahí he ahí a tu hijo con esta palabra Jesús demuestra lo que es el evento de la cruz donación dar entregar en el amor por amor María se convierte en la madre de Dios y desde el amor de su hijo llega a convertirse también en madre de la humanidad la soledad de la humanidad golpeada por el pecado y la oscuridad de la muerte llega a transformarse en comunión y acompañamiento comunión de la madre para los nuevos hijos y viceversa acompañamiento mutuo hasta el encuentro definitivo al final de los tiempos desde ese momento la madre fue recibida por los discípulos y la humanidad y así se convierte en la más poderosa intercesora ante el hijo por los nuevos hijos esta palabra mujer he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre habla de la iglesia María es modelo de lo que tiene que ser la iglesia madre en María descubrimos como la iglesia es recibida por la humanidad a la par que la humanidad es recibida por la nueva madre es decir la iglesia con ello se hace extensible en la historia posterior la fuerza redentora de Jesús la iglesia no solo anuncia el evangelio de la salvación sino que acompaña a todos los seres humanos en sus alegrías y penas en sus gozos y esperanzas en sus problemas dolores y angustias como parte de su vocación y siguiendo el ejemplo de María la iglesia está llamada a permanecer cerca de los seres humanos creyentes y no creyentes es vos de los que no la tienen es capaz de dar agua a los sedientos de extender su mano solidaria para quienes sufren quien había predicado el perdón quien había enseñado en el Padre Nuestro que había que perdonar si se quería recibir el perdón de Dios quien lo hizo realidad durante la vida pública ahora no podía ir en contra de su propia palabra por eso dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen otro don otro regalo otra donación que brota desde el amor crucificado incluso hasta con una especie de justificación porque no saben lo que hacen Jesús Jesús va a entregar su espíritu en las manos del Padre para conseguir el perdón de los pecados de toda la humanidad es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su primera palabra desde la cruz ya da una lección clara y precisa Padre perdónalos porque no saben lo que hacen el perdón y la reconciliación formaron parte de la predicación de Jesús hubo muchos que así lo experimentaron otros lo llamaron blasfemo por eso y hubo también indiferentes que no hicieron caso el perdón no significaba en ningún momento impunidad implicaba la conversión que el mismo Jesús predicó desde el inicio de su ministerio público la conversión no era solo arrepentirse de los pecados y sentirse libres del mismo sino también conllevaba un cambio de vida así lo enseñó Jesús un ejemplo de ello lo vemos en el episodio de la mujer adúltera en el diálogo con Nicodemo Jesús también garantiza que su entrega era para salvar y no para condenar ahora en la cruz lo vuelve a enseñar desde su propia experiencia existencial padre perdónalos porque no saben lo que hacen la iglesia y con ella nosotros hemos recibido este ministerio nos lo enseña Pablo y también los padres de la iglesia no se trata de un acto puntual sino de una enseñanza una catequesis que permite a quien está en el pecado y la oscuridad optar por Cristo y por una vida nueva ya recibida en el bautismo hoy en Venezuela así como tenemos que ponernos al lado de los sufrientes tenemos la obligación de decirles a quienes oprimen de diversas maneras como lo hemos visto que deben convertirse los que están en la corrupción deben dejar de ser corruptos los bachaqueros deben dejar de ser bachaqueros los contrabandistas los que matraquean los que hacen el mal deben cambiar hay que dar signos para ello desde dejar la maldad y asumir sus propias responsabilidades hasta demostrar que es la luz de la verdad la que definitivamente va a orientar la vida por ello invitamos a quienes están en el camino de la maldad los corruptos los que forman parte de las mafias del narcotráfico del tráfico y trata de personas del contrabando y del menosprecio de la dignidad humana de quienes quieren destruir la familia e introducir antivalores que rebajan a la persona humana de quienes prefieren delinquir robar y asesinar de quienes propician el negocio de la pornografía de quienes abren caminos a la mediocridad y a la maldad les pedimos en el nombre de Dios que se conviertan que se unan a quienes de verdad queremos seguir en el camino abierto por Jesús ese camino que conduce a la plenitud de la vida a ellos a ellos les invitamos a sentir la fuerza de la palabra de Dios en aquella palabra de Cristo en la cruz cuando dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen en el fondo todo se sintetiza en seguir a Jesús Él ha indicado que significa tomar la propia cruz es cierto pero con la decisión de ver y experimentar en ella el amor que todo lo puede ese amor en Cristo se expresa porque Él es el sacerdote que entrega a la víctima propiciatoria y reconciliadora al Padre resulta que esa víctima es el mismo el mismo Señor Jesús y lo dice en tus manos Padre entrego encomiendo mi espíritu en esta palabra se manifiesta que todo está cumplido es decir que se ha hecho realidad la voluntad de Dios Padre que quiere que todos los hombres y mujeres de la historia se salven esta palabra demuestra que Jesús no estaba solo sino que se había despojado de toda prerrogativa para poder entregarse totalmente como ofrenda de amor porque en tus manos Padre encomiendo mi espíritu Jesús es capaz de transformar su sed en un manantial de agua para tantos que la necesitan el agua de la salvación por eso mismo podemos entender como le tiende la mano al buen ladrón para asegurarle que ese mismo día estaría con él en el paraíso de igual manera con esa entrega podemos entender el don de la madre María para todos en la humanidad y de la madre iglesia para continuar en la historia su obra de salvación así mismo podemos entender como pide el perdón para sus torturadores y para quienes lo entregaron al suplicio por el bautismo también nosotros hemos sido capacitados para imitar a Cristo ya que hemos sido convertidos en ofrendas vivas lo podemos y debemos hacer en nuestra vida familiar y comunitaria con lo que somos y tenemos es una ofrenda al estilo de Cristo llena de amor con la fuerza del Espíritu Santo porque lo somos ofrendas vivas entonces también debe ser una expresión de nuestra opción por los más pobres y excluidos en particular donde impera el pecado la maldad y la oscuridad para que sientan quienes están allí que Dios les ama y que pueden transformar su vida con su gracia también nos la jugamos por la salvación de los demás al estar identificados con Cristo quien fue capaz de ser causa de salvación por eso Él dijo en tus manos Padre encomiendo mi espíritu te adoramos oh Cristo y te bendecimos Dios te salve María ¿Cuánto ha esperado este momento cuánto ha esperado que estuvieras así cuánto ha esperado que me hablaras cuánto ha esperado que vinieras a mí yo sé bien yo sé bien lo que has vivido sé también lo que has llorado yo sé bien lo que has sufrido pues pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo como yo yo sé bien lo que me dicen aunque a veces no me hable yo sé bien lo que en ti siente aunque nunca lo compartas yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre he ido aunque a veces esté cargado pues sido tu mejor amigo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo culminamos la meditación de las siete palabras de Cristo en la cruz ojalá no haya sido un simple ejercicio de piedad o una meditación más sin referencia a la vida concreta hoy como nos han enseñado los papas la gente cree más a los testigos que a los maestros y esto nos lleva a tener en consideración que todos y cada uno de nosotros debemos dar testimonio con nuestras propias vidas las palabras de Jesús las hemos de asumir para que puedan surtir el efecto que el mismo Dios quiere en medio de la crisis que sufrimos la acción decidida de nosotros los cristianos los católicos tiene que ser un oasis en el desierto por el cual transitan tantísimos hermanos nuestros no hacerlo es volvernos arena piedras de ese desierto hacerlo es ser capaces de dar el agua que se necesita ante tanta sed que se experimenta hoy en día nos toca hacer sentir la fuerza del amor la insurrección de la bondad y de la misericordia con el estilo de Jesús que nos invita si queremos ser felices a ser constructores de paz no olvidemos que Cristo es nuestra paz por tanto edificarla es llenar de Cristo de su palabra y de su salvación a nuestra sociedad y no hay tiempo que perder es la tarea que el mismo Jesús nos ha entregado te adoramos oh Cristo y te bendecimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte reafirmamos nuestra fe en Dios diciendo creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra crea en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido pobre y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna quiero invitarles a que sigamos con devoción conmemorando la pasión muerte y resurrección del Señor y que como hoy hemos meditado en la esta reflexión sobre la siete palabras seamos nosotros testigos que le ayudemos a tanta gente a cambiar pero sobre todo que muchos que se sienten abandonados encuentren en nosotros un consuelo te adoramos oh Cristo y te bendecimos que nos bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo podemos ir en paz quiero amarte hasta el extremo sin reservas darme por entero como los que se han enamorado yo te canto yo te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor Señor Amén.